¿Cómo es tu nombre? Juan Mercado Juan, ¿cuál es el motivo de tu visita en Fría? ¿A quién andas buscando? Bueno, es larga la historia, vamos a empezar por el principio Ando buscando a la mamá de una prima hermana Que a la postre después resultó mi señora, mi concubina Y bueno, hace ya unos cuantos años que estábamos detrás de la mamá De la mamá biológica sería, ¿no? Y no hemos podido hallar ningún dato que nos lleve hasta ella Solamente tenemos un indicio así de que fue adoptada acá en el año 60 Y monedas, entre el 60 y el 65 En el registro civil de acá de Frías tenemos una partida de nacimiento Con el nombre de la mamá que la adoptó ¿Qué sería? Se llama la señora Rosario Mercado Rosario Mercado Ya fallecida, obviamente Sí, 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 ya fallecida, falleció hace como 5 años atrás en la ciudad de Necochea Que es de donde somos oriundos nosotros Y desde allá venimos buscando, bueno, alguna noticia de Susana Que es el nombre que le han puesto a esta chiquita Ella tiene un recuerdo de su infancia Porque fue adoptada ya grandecita, casi con 5 años Y tiene un recuerdo así de que vivía cerca de la estación de tren De acá de Frías El lugar al que salía corriendo siempre a esconderse abajo de un banco Cuenta ella Cuando el papá le quería dar un alpargatazo, ¿no? Y bueno, también tiene... Tiene una, me decías recién, una vaga Recuerdo de haber vivido en una casa de dos pisos Sí, sí, en su pequeña, corta edad Ella tiene un par de recuerdos así como que Vivió en una casa de dos pisos De la zona, ¿no? Así de la estación Y que tenía un hermano Un hermano menor De nombre Luis Luisito Al cual ella cuidaba Decía que la mamá la dejaba a cargo del hermano Y ella se acuerda, tiene mucha memoria de eso De ese detalle de que cuidaba a su hermanito más chico Bien, hacemos un alto en la historia Estamos buscando a la mamá biológica de tu señora La cual es de apellido Mercado Se llama Susana Y que fue adoptada por una señora también de apellido Mercado La cual falleció hace cinco años Se fue a la tumba sin decir Cuál es su verdadera madre biológica Vivía cerca de la estación Y tenía un hermano que se llama Luis Estamos buscándolo más que nada a Luis O algún dato de alguna persona que haya conocido la historia Claro, efectivamente Es difícil porque no tenemos el... O sea, el apellido Mercado es de la mamá que la adoptó No es el apellido original de ella De ella no tenemos prácticamente nada No tenemos ningún dato Solamente lo que estoy contando Que nació entre el año 60 y 65 Fue anotada de cinco años Exactamente, exactamente Sí, ya te digo No tengo de alguna manera data Como para tirar un hilito de por dónde empezar la búsqueda Simplemente, bueno Han pasado los años Y ella siempre ha estado con eso en la cabecita De querer saber su origen De querer tener un hilo En un momento dado Ella vivió... Cuando se fue un de acá La mamá la que la adoptó Se fue una de vivir a Buenos Aires Y este chico Este chico, Luisito Creo que hizo un intento de encontrar a su hermana Hizo un intento Pero no lo logró Porque la negativa de la mamá que adoptó Bueno, lo hizo retroceder en su búsqueda Pero sí, sería Creo que sería la parte más emotiva de toda esta historia Que apareciera ese hermano Que ya vuelvo a repetir El único dato que tenemos Ese hermano tendría alrededor de unos 50 años Sí, 50, 55 Ahí en esa franja En esa franja Que bueno Hasta la edad también Nos crea una duda Porque en esos años La gente se la notaba Posteriormente ¿No? Con la fecha Esta chica Está Por la documentación que tiene Está anotada Nació en el 61 Pero está anotada acá en Frías En el año 66 Yo personalmente Busqué en los libros La historia Y ahí dice Que está anotada Con nombre De la mamá que la adoptó Susana Mónica Castro De Mercado Castro era el apellido Del Papa Que la adoptó También fallecido O sea que Por allí de pronto Algún vecino Alguna gente Que haya conocido La historia Que te pueda dar un dato O el mismo Luis Que por allí O que conozca a un Luis Que te pueda dar un dato Sería Regio Sí, eso sería Una bomba Para culminar Con esta historia Tengo un dato De alguien Que participó En la adopción Una señora De nombre Alcira Mercado Que tengo entendido Fue maestra Maestra De una escuela De acá Nacional Ya fallecida La señora Esta Alcira Mercado Y Tenía una hermana Creo que le decían La gordita Eran dos hermanas Que vivieron Solterona Las dos Docente Docente La señora Alcira Docente Y también Del apellido Mercado Que bueno Lamentablemente Fallecieron Y también Se llevaron De alguna manera El dato ese De saber Quien es A la persona Que estamos buscando Bueno Yo Más que agradecido Con vos Y con La gente Que me ha Me ha brindado Este minuto Por ponerle Para buscar Para encontrar Y si Bueno Lo logramos Me comprometo Ante las cámaras A que Voy a cumplir Con la promesa De un buen asado Rociado Con buen vino Ya te digo La historia Realmente es conmovedora Porque alguien Quiere saber Siempre su origen Aquellos que quieran Dar un dato Que se quieran acercar Bueno El canal nuestro Va a estar A disposición Que tenga el dato Venga Lo deje Nosotros nos ponemos En contacto contigo Y seguramente Que te lo vamos a pasar Si vos vas a hacer De alguna manera El nexo O la persona Que quede A cargo De encontrar algo Nosotros no somos De acá Estamos de paso Somos de Necochea Ya es la tercera vez Que venimos por acá Buscando algún dato Y bueno Encontramos Que capaz Que quizás Con el canal Nos está Abriendo una puerta Y bueno Vamos a quedar A la espera De...